El doctor Antonio Somarriba afirma que es preocupante que la mayoría de la población haya entrado en un relajamiento y sin cumplir con las medidas sanitarias como es el uso de la mascarilla para evitar el COVID-19. Hace poco estuve la experiencia de que algunos amigos y familiares, independientemente de los lugares donde fueron, se dieron cuenta de que las aglomeraciones de gente cada vez son más. Y en segundo lugar, estas aglomeraciones no cumplen con los requisitos de protección física, en el sentido de que no usan la mascarilla. Ejemplos de esto son las playas de San Juan del Sur, este fin de semana estuvieron llenas y los locales donde estaban ahí, ya sea las discotecas o los bares, también estaban atestados y no se utilizaba la mascarilla. Esto ha venido repercutiendo en las últimas semanas porque la cantidad de pacientes que nos llaman a los médicos independientes que tienen síntomas de coronavirus se ha incrementado. ¿Qué decirte? En esta última semana, al menos unos 10 pacientes me han llamado con esa sintomatología y uno tiene que apoyarla desde el punto de vista de educación y de decirle qué es lo que tiene que hacer y valorar de que si necesitan quedarse en casa o necesitan hospitalizarse. Soma Arriba agrega que hay que retomar las medidas de seguridad para evitar los rebrotes. En todo el mundo se habla de que si no se hace esto, si no se ponen esas medidas, entonces va a venir un rebrote y el rebrote puede venir en cualquier momento si seguimos en este plan. Ahora, también se puede usar la mascarilla, pero la cosa es que la usen de manera inadecuada. Muchas veces usted ve las mascarillas con la nariz descubierta, entonces ahí no estamos haciendo nada. La idea es que la mascarilla trate de cubrir todo y que apriete para evitar la entrada o salida del virus. A personas como yo que son muy barbudos hay que buscar cómo usar una mascarilla que trate de cubrir toda la barba porque la barba pues también es un foco de infección, entonces cuidar bien su barba pero cubrirla lo más posible. Lo otro es no tocarse la mascarilla que es una cosa que hemos venido aprendiendo pero se nos olvida, la tocamos. La manera de quitarse la mascarilla y la manera de ponérsela. Utilizarla, lavarla, volverla a reutilizar, las que son reutilizables, pero siempre darle el aseo correcto cada día. Noticias 12, Darlene Pellez.